Ucrania rechazó los corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia, propuestos por Moscú, y se prepara para nuevas ofensivas en varias zonas del país, entre ellas Kiev, tras una noche de violentos bombardeos. Esta no es una opción aceptable para abrir corredores humanitarios. Nuestra gente no irá desde Ivankov, desde Dimer, desde Vizgorov, desde cerca de Kiev hasta Bielorrusia para luego tomar un avión e ir a Rusia. La ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero, llevó a más de 1,5 millones de personas a salir de Ucrania y muchas más han sido desplazadas dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia. Además, la agravación del conflicto también está provocando turbulencias financieras y un aumento vertiginoso del precio del petróleo y del oro. El ejército ruso anunció este lunes por la mañana la suspensión temporal de ataques en algunas zonas con fines humanitarios y la apertura de corredores humanitarios para evacuar a civiles de Kiev, Yarkov, del puerto sitiado de Mariupol y de la localidad de Sumy, cerca de la frontera rusa. Pero la mitad de estos corredores se dirigen a Rusia y Bielorrusia, y el gobierno ucraniano rechazó de pleno la propuesta. El ataque con misiles contra el aeropuerto de Vinitsia, unos 200 kilómetros al suroeste de Kiev, causó este pasado domingo la muerte de cinco civiles y cuatro militares, según los socorristas ucranianos. Cientos de civiles han perdido la vida y miles resultaron heridos en esta guerra. A los muertos se les suma un doloroso éxodo. Hacia países vecinos que dejan imágenes que interpelan al mundo entero. En la ciudad portuaria de Mariupol, este pasado domingo fracasó un nuevo intento de permitir la salida de civiles por el no respeto de un alto el fuego acordado, del que se acusan mutuamente rusos y ucranianos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.